Ahora sí, señoras y señores, el tiempo la premia, vamos a iniciar el espectáculo Las canciones y los goles musicales de la Orquesta Internacional Super brillante delante, para cada uno de ustedes, y gente del Perú va entero ¡Dice! ¡Ey! 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 ¡Vamos ahí! Vamos a sacarle otra parejita, a ver ahí dónde están La gente no está, en la parte de los box Pónganse a bailar ahí con toda la familia, pues, con confianza Para los amigos que están en la parte general, también, saquen su parejita Vamos a disfrutar en esta noche Por este lado también, mi gente maravillosa Y gente briga del sangre ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Oye, chiquita, ven para bailar! ¡Oye, papacita, ven para grabar! ¡Oye, flaquita, ven para chelar! ¡Oye, para rupear! ¡Oye, para gozar! ¡Chum, chum! Chum! ¡Chum! Chum! Eres el ritmo de los internacionales Super brillante, super brillante Super brillante, super brillante Super brillante, super brillante ¡Han a ti! ¡Vamos ahora! Para nuestros amigos del centro de Berú ¡Vamos ahí! ¡Que baila y que no se que baila y que no se! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Se va a pierna a mí! ¡Así! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una movidita! ¡Otra movidita, mamacita! Sáculalo, 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 sáculalo No se ve, mami, no se ve Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí ¡Oye! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos tomando! ¡Así! La canción te quiero para Dali ¡Feliz cumpleaños! La gente de Ayarongo Plus Rocío Calderón, para Graciela Ugarte, William Leiva y Anela Serna ¡Ahora! Para Peter Justo Olivares, feliz cumpleaños de parte de Maní Justo John y Mariela Justo, la familia Justo con cariño ¡Ahora! Seguimos bailando, seguimos gozando Y esto dice ¡Vamos ahí subarrientes! ¡Suena para ti! ¡Ey, ey! 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 Para la familia Girón Cámara ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Y para Yolanda Mendoza De parte de Jonathan Jesús Sigue, 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 sigue ¡Eh! Sabateadito, sabateadito Sabateadito, sabateadito Sabateadito, sabateadito ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Ah, sí! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ahora! Seguimos, seguimos, seguimos bailando Un abrazo grande Para nuestros amigos de Cascai ¿Dónde está la gente de Cascai? Ahí está la familia Ramos Saludos para Todas las chicas bonitas Para la madrita Gatti Ramos ¡Ajá! Para nuestros amigos de Succha Y la gente de Guayán La familia Maguiña ¡Ava! ¡Gracias! ¡Avita Vicencio! ¡A nuestra Lili Vergara Maguiña! ¡Vota Niño! ¡Avita Vicencio! 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 Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, 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 sigue gozando Sigue, 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 sigue tomando Que se maten a mujeres Que gocen a mujeres Que mueran a mujeres Everolivares A la gente los suma de chéveres Qué chévere, cómo baila, cómo baila, cómo baila Mira cómo baila, cómo goza Mira cómo golpe su cinturita Su banderita, su cinturita Para la gente de la barra alta Para la familia Badío Popa Para el vino Lasteo La familia Navarro Ramos ¿De quién es el celular? Está llamando al señor Raúl El dueño de tu corazón, dice Ajá, saludos para... En el cielo Para Armando Rienda Tarazona Vamos a ir Vamos a ir Ahora Que siga el ritmo ¡Abrea Andréjo! ¡Abrea Andréjo! ¡Abrea Andréjo Chávez! ¡Abrea Andréjo Chávez! En el cielo, caros amigos Que nos dejaron en este mundo, bro Lo recordamos Lo recordamos con alegría Lo recordamos con alegría Lo recordamos con amor ¡Abrea Andréjo Chávez! ¡Abrea Andréjo Chávez! ¡Abrea Andréjo Chávez! Bueno, así que sigue, 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 sigueores Abrea Andréjo Chávez! ¡Abrea Andréjo Chávez! ¡Jarí, sigue, sigue, sigue! ¡Jiladín! ¡Jiladín! ¡Jilio Chávez! ¡Jiladín! En alcalde ¡Jiladín! ¡Ey! 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 ¡Y así, así! Así, así, muévete así Así, así, muévete así Así, así, muévete así ¿Quién zapatea mejor en bailas? Los hombres son las mujeres No pasa nada Chicas Así no se baila el bailas Vaba Chaca Tan, Chaca Tan, Chaca Tan Chaca, Chaca, Chaca Reviene el piso Chacachispa ¡Ey! 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 Chupaliza Toda noche cancica Toda la noche cancica Toda la noche chiquitico Toda la noche chuculú Para todas las mujeres que piden Todas las noches Mañana, tarde y noche Canchis, canchis Salud, salud Seguimos brindando en esta bonita noche Una noche brillante Feliz cumpleaños Al genio del garinete Peter Justo Olivares Ahora Seguimos Amateando Vamos a ir super brillante Un día maldiano Y un día maldiano Al día maldiano Al día maldiano En un día Una vueltecida Otra vueltecina Una vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita No habrá buen cajita Móvete mami, móvete mami Vamos a cantar ahora Marros envidiosos dice Envidia me tiene, envidia me tiene, envidia me tiene Envidia me tiene, envidia me tiene, envidia me tiene Envidia, rrr, rigo Envidia me tiene, envidia me tiene, envidia me tiene Una puertecita Y otra puertecita Zapatea 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 mamacita Y en el Cielo Aurea Trejo Chanote Y en el Escenario Te lo hago 3, 2 Para bailar Toma la chelita Toma la chelita Toma la cerveza Hey ¡Ey! ¡Rico! Y que siga el ritmo Y que siga el sabor Y que siga el ritmo